Listo Buenos días en el de hoy presentamos la actividad 8.4 versión final del informe en el caso de nuestro grupo para la función lineal, somos el grupo 2 compuesto por Angela Cáceres y quienes habla Carlos Cáceres, nuestro tutor Rolando Muñoz para la exposición tenemos varios momentos, el primer momento donde hay una compresión del tema de nuestra unidad función lineal un segundo momento donde está el análisis de contenido, tercer momento de aspectos cognitivos posteriormente una estructura de la unidad didáctica donde miraremos las tareas propuestas dentro de la unidad didáctica como son diagnóstica, tareas de aprendizaje examen final y por último unas conclusiones para comenzar pues vamos a mirar cómo se hizo la compresión del tema de función lineal cabe indicar que al comienzo de la maestría se dimos dos posibilidades una que era función cuadrática y otra que trataba de gráfica de función lineal se decidió que tomáramos la gráfica de función lineal y con el paso de los primeros módulos se cambió el nombre a función lineal ya que la gráfica era parte de los sistemas de representación que íbamos a utilizar el colegio que elegimos para hacer esta primera implementación fue el colegio Antonio Villavicencio el colegio de la localidad de Engativán donde los estudiantes oscilan entre los estratos uno a dos elegimos un curso noveno de treinta y dos alumnos inicialmente en el plan de área del colegio el tema de función lineal se encuentra para el segundo bimés para mirar el marco legal perdón el currículo dentro de los currículos estatales donde está esto de función lineal en este tema miramos los estándares básicos los derechos básicos de aprendizaje y el marco conceptualizado en dos dentro de los estándares básicos de competencias vemos que en el pensamiento variacional y sistemas algebraicos que están para grado octavo o noveno se encuentra nuestro tema como ejemplo por ejemplo está construye expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica verbal dada o modelar situaciones de variación con funciones polinómias entonces parte de los estándares está relacionado dentro de los derechos básicos de aprendizaje en matemáticas está en el DBA2 que dice que propone y desarrolla expresiones algebraicas en el conjunto de los números reales y utiliza propiedades de la igualdad y de orden para determinar el conjunto de solución de relaciones entre tales expresiones están para grado noveno y en su descripción se encuentra que determina y describir relaciones al comparar características de gráficas y expresiones algebraicas o funciones es decir el tema también se encuentra dentro de los derechos básicos y en el documento del marco teórico PISA 2012 vemos que se encuentra en la categoría de cambios y relaciones en los contenidos de ecuaciones y desigualdades en la descripción nos dice que se encuentran ecuaciones lineales y afines y desigualdades entonces dentro de esos documentos esos currículos estatales el tema de función lineal está dado nosotros miramos con Ángela que para la profesión de nuestro tema debemos darle mucha importancia ya que hace una modelación de situaciones en contexto tanto de la proporcionalidad directa como de otros conceptos para los alumnos pues es claro que si va a un trabajo tiene un valor de una hora extra y va a trabajar tantas horas extras pues se puede hacer un cálculo ahí que implícitamente está manejando la función lineal relacionada con la proporcionalidad directa entonces vemos que hacia el futuro sí es de mucha importancia y adicional a otros temas que se vean más adelante por parte de ellos en el análisis del contenido ya teniendo todo ese marco de ese currículo establecido empezamos a hacer ya lo que era la estructura matemática del tema de función lineal para ello utilizamos cuatro momentos una estructura matemática de la función lineal la estructura conceptual de la función lineal los sistemas de representación que íbamos a utilizar y los fenómenos que han sentido a la función lineal esto lo hicimos en cuatro mapas conceptuales muy bien detallados en el cual por ejemplo en la estructura matemática tratamos de situar nuestro tema de función lineal donde estaba relacionado por ejemplo que es una función polinómica de grado 1 y esa relación directa que tiene con la proporcionalidad directa así mismo la proporcionalidad directa nos da cuatro operaciones básicas que se pueden manejar digamos de alguna manera fácil en grado 9 como son sumar esta multiplicación es decir pues está todo relacionado en ese gran engranaje que es la matemática por otra parte pues hicimos un análisis de la estructura conceptual de la función lineal es decir mirar esos conceptos alrededor de la función lineal que eran necesarios para nosotros dentro de la unidad diáctica es así como aquí en este cuadrito que estaba en relieve tenemos los que son necesarios y que podemos utilizar dentro de la unidad diáctica como son esa dependencia independencia de variables de todo una tabla de valores que son parejas ordenadas plano cartesiano y como llevar una gráfica al plano cartesiano en este caso de la gráfica también lo enlazamos para nuestro segundo objetivo que tenemos en la unidad relacionado con esas posiciones relativas que tiene una recta en el plano en el caso de esta función lineal cuando la pendiente es negativa o positiva que nos determina si es creciente o decreciente así mismo hicimos un análisis de los sistemas de representación que íbamos a utilizar en un comienzo planteamos seis sistemas de representación solamente utilizamos el simbólico numérico tabular y gráfico dejamos en el mapa conceptual los otros dos porque nos parece que hacia el futuro en una institución donde posiblemente si tengan un laboratorio de matemáticas pues puedan utilizar un geogedra o puedan utilizar calculadoras gráficas así mismo pues tenemos la interpretación de cada uno de esos sistemas de representación y las posibles traducciones que se pueden dar entre ellos por último hicimos un análisis de los fenómenos que nos podrían dar sentido a la función lineal a partir de los documentos encontramos que podemos tener tres subestructuras una que es Y igual a MX directamente relacionada con proporcionalidad directa dos subestructuras adicionales cuando la pendiente sea positiva cuando la pendiente sea negativa que determina una recta creciente o una recta específica a partir de los contextos FISA 2012 encontramos que estos fenómenos relacionados con esas subestructuras los podemos tener en lo profesional en lo personal en lo social o en lo científico por ejemplo en el personal el que les estaba diciendo hace ratito que hallar el total recibiendo un salario teniendo el valor de la hora y la cantidad de horas trabajadas y pues en el científico mirar esa direccionalidad de la red fueron los dos que más utilizamos personal y científico en el caso de nuestra minoría en los aspectos cognitivos pues hicimos también análisis de esas expectativas de aprendizaje de tipo afectivo algunas limitaciones y los criterios de logro y grafo que nos caracterizan nuestros dos objetivos en los aspectos cognitivos en nuestras expectativas de aprendizaje nosotros se encuentran tres procesos matemáticos a utilizar que son emplear formular interpretar nuestra unidad didáctica apunta a todos particularmente al tema al proceso de emplear y queremos activar de las siete capacidades queremos activar seis o creemos que nuestra unidad didáctica captiva seis que son las que están alrededor de empleada para la unidad didáctica definimos dos objetivos uno que está encaminado a reconocer esa función lineal a través de distintas representaciones y un objetivo que está ligado al primero o efectuencial que es determinar la pendiente de una función lineal y relacionarla con esa direccionalidad en un plano captiva también definimos unas expectativas de tipo afectivo que de alguna manera nos miden la motivación de los alumnos antes de volver a nuestras actividades con Angela definimos tres las dos primeras están encaminadas al primer objetivo la tercera al segundo objetivo la primera es mostrar el interés a modelar situaciones de proporcional y ir atempleando la función lineal la segunda es tener una disposición para traducir la función lineal en los distintos sistemas de representación y la tercera que desarrolla la curiosidad relacionada la pendiente en los distintos sistemas de representación también le hicimos un análisis de las limitaciones de aprendizaje siete en total aquí para temas de la exposición damos un ejemplo de la primera la cual la definimos como dificultad para transcribir una situación de lenguaje verbal a lenguaje arquebráico que por ejemplo los errores que se pueden incluir en esa dificultad puede ser incluir datos inexistentes o excluir datos existentes en la situación de un problema cada uno de estos errores pues tiene su ayuda correspondiente dentro del documento como ayuda al docente para cuando haga la implementación de la unidad por último aquí tenemos los grafos de criterio que nos caracterizan nuestros dos objetivos este primer grafo pues caracteriza el objetivo uno pues en él se detallan los caminos o los posibles caminos que puede tener los alumnos al desarrollar las actividades en las tareas según las estrategias que ellos utilicen pues pueden utilizar diferentes cambios entonces este es el grafo del objetivo uno y también entregamos el grafo del objetivo dos a continuación mi compañera pues empezamos con la parte del esquema de la unidad 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 angela del objetivo 1 y las tareas de aprendizaje del objetivo 2 y el examen final. En la estructura de nuestra unidad didáctica encontramos que la tarea diagnóstica lo que pretende es brindarnos herramientas de los conocimientos previos con los que cuentan los estudiantes para poder resolver la unidad didáctica o para poder desarrollar la unidad didáctica. ¿Qué requerimos nosotros? Que los estudiantes hagan operaciones con números reales, que puedan plantear situaciones de la vida cotidiana mediante expresiones algebraicas y las puedan resolver, que ubiquen, que reconozcan parejas ordenadas cuando una coordenada es de X y una coordenada es de 100, que reconozcan, como había dicho antes, las expresiones algebraicas que representan ciertas situaciones, que ubiquen puntos en el plano cartesiano, determinando la distancia entre puntos y que tengan conceptos como elevación y avance cuando se tienen dos puntos en el plano cartesiano. En cuanto a las tareas de aprendizaje para el objetivo 1, recordemos que reconocer la función lineal relacionándola con la proporcionalidad directa desde diferentes representaciones, planteamos tres tareas. Todas estas tres tareas están enmarcadas en una misma situación, que es el TOPA. El TOPA es un evento que se realiza acá en la ciudad de Bogotá, donde las personas pueden ir disfrazadas y se representan diferentes tipos de personajes de los cómics principalmente. Entonces, lo planteamos todo dentro de esa situación para que se relacionara con los fenómenos sociales, personales de los estudiantes. Este es el ejemplo de la tarea SOPA 1. Entonces, acá se nos da el precio de la entrada y lo que se busca es que los estudiantes hagan el precio del valor total del ingreso si va a un grupo de dos, seis o treinta personas. Esto lo pueden hacer desde diferentes representaciones. Mostramos el grafo que tenemos planteado para la tarea SOPA 1, que serían los procesos y el camino de los procesos que los estudiantes podrían seguir para dar solución a esta situación. El primer camino, pues podemos ver que lo pueden tomar modelándolo desde una tabla y luego realizando la representación gráfica para luego asociarla con la ecuación, con la expresión algebraica y igual a mx y ver que esta es una función lineal. Otro camino puede ser hallando los pares ordenados, hallar la variable dependiente independiente, escribir la expresión que representa la situación y relacionarla con la función y igual a mx, que es la función lineal. Y otro camino que podría tomar el estudiante es hallar pares ordenados, ubicarla en el plano cartesiano, graficarla, dar la ecuación que representa la situación y relacionarla pues con la función lineal, que es igual a mx. Para el objetivo 2, que hace referencia a la pendiente de una recta, su objetivo está totalmente relacionado con el objetivo 1. Nosotros lo hicimos secuencial, hicimos hacerlo secuencial. Digamos que acá se nos presentó una limitación que puede representar el fenómeno social o personal de la pendiente de la recta debido a que no hay una situación real en la que se pueda tomar la pendiente negativa. Tengamos en cuenta que las distancias en matemáticas son positivas, tengamos en cuenta que específicamente para la función lineal no encontramos un fenómeno que nos ayudará a representar la pendiente negativa. Lo hay de pronto para la función afín, pero para la función lineal específicamente no la encontramos y nosotros lo vemos como una limitación. Y la tarea de aprendizaje para el objetivo 2 pues está enmarcada en un fenómeno científico, es netamente matemático. En esta se le pedía al estudiante graficar las pendientes dadas y representarla y hallarla pendiente ya sea con las ecuaciones que se tienen para esto y al final relacionar el valor de la pendiente hallado con la direccionalidad de la recta representada. Lo hacíamos partiendo desde la parte gráfica, lo hacíamos partiendo dándoles una ecuación y lo hacíamos partiendo dándoles puntos que se representaban en una tabla. Ya para el examen final, entonces decidimos que el examen final consta de tres puntos o ítems. En estos, los tres primeros evalúan los conocimientos que adquirieron los estudiantes acerca del objetivo 1 y los últimos tres muestran los conocimientos que adquirieron los estudiantes desde el objetivo 2 o para el objetivo 2. Lo que buscamos con estas tareas pues es que los estudiantes en realidad puedan identificar sus aprendizajes y qué fue lo que en realidad les quedó después de desarrollar la unidad. didáctica. Como conclusiones, entonces nosotros esperamos haber aportado a que los estudiantes logren representar la función lineal e identificarla desde cualquier representación que se les presente. Asimismo, esperamos que los estudiantes determinen la pendiente y las relaciones con la direccionalidad de la recta. También concluimos al desarrollar la unidad didáctica que al realizar las diferentes agrupaciones entre los estudiantes, se favorece la interacción, la comunicación y el análisis que ellos pueden dar sobre determinados temas. Debido a que a partir de las puestas en común que se realizan con los estudiantes, se puede evidenciar los diferentes niveles de desempeño y las percepciones que ellos tienen desde lo cognitivo y desde lo afectivo hacia el desarrollo de cualquier tema. Porque deben realizar y presentar sus soluciones argumentándolas a los diferentes compañeros, lo cual favorece el proceso matemático de empleados. Como lo había mencionado, pues limitaciones que se nos presentaron. Concluimos que modelar situaciones desde fenómenos personales o profesionales relacionadas con la pendiente negativa fue una de las limitaciones y pues nos gustaría dejarla abierta como para que a futuro otros compañeros puedan o pudiesen trabajar acerca de este tema. Muchísimas gracias.